¡Qué gusto saludarlos el día de hoy desde la preparatoria Cardenal Posazo Campo, aquí en el poblado de Santa María, Huacatitlán, en el norte de nuestra amada ciudad de Cuernavaca. El día de hoy estoy con el presbítero Juan Valentín y pues quien nos va a platicar cuáles son los servicios que encontramos aquí. ¿Cómo está? Sí, muy bien, gracias. Es un gusto que estén con nosotros. Nos encontramos en las instalaciones de la preparatoria Cardenal Posazo Campo, que pertenece al seminario menor del Seminario San José de Cuernavaca, que brinda los estudios de bachillerato a los jóvenes seminaristas, pero también a alumnos externos, tanto hombres como mujeres. Y ahora es preparatoria mixta. Hemos tenido una mejor respuesta y es un servicio que se presta a esta comunidad, a las comunidades más cercanas. ¡Ay, padrísimo! Y bueno, pues aquí estamos, bueno, hoy visitando las instalaciones precisamente. Y platícanos brevemente, pues, qué es lo que podemos ver aquí a nuestro alrededor. Sí, aquí encontramos el edificio principal con las oficinas, las secretarias que atienden, todos los días, de lunes a viernes, de siete y media de la mañana a dos de la tarde, que es el horario de clases. Tenemos los salones en la parte de arriba, la sala audiovisual ahí en medio, donde está el nombre de la preparatoria. Y de este lado tenemos el auditorio, que es de usos múltiples para conferencias, actividades recreativas. Y los edificios que vemos también a un costado, pues son los dormitorios de los seminaristas. Tenemos una población aproximadamente cada año de 20 jóvenes que vienen a estudiar la preparatoria y a discernir su vocación. Tenemos canchas también de usos múltiples, para baloncesto, fútbol y, bueno, otras actividades. Y también, bueno, nos estaba comentando que, bueno, es una preparatoria particular, pero hacíamos énfasis en que manejan los precios muy accesibles. Claro, la finalidad, pues, es ayudar a la comunidad en la cual estamos, pues, a quien tiene, en verdad, dificultades económicas. La colegiatura es de mil quinientos mensuales, con una inscripción en agosto y una reinscripción en enero de setecientos cincuenta. Y, bueno, yo creo que todo el mes de septiembre, la mitad de octubre, seguiremos aceptando nuevos alumnos para que puedan inscribirse. Buenísimo, pues, finalmente, por favor, denos los datos para todos aquellos que estén interesados. Ok, les repito, bueno, ¿qué se estudia aquí? La preparatoria es un bachillerato de tres años, escolarizado. En tercer año, la especialidad está dirigida hacia las ciencias humanas, una especialidad en humanidades. Si se quieren contactar, tenemos un Facebook, Preparatoria Cardenal Posadas Ocampo. Pueden llamar a la oficina, al número triple siete ciento dos diecinueve cuarenta y uno. Pues aquí está la invitación para todos ustedes quienes estén interesados y muchas gracias.